¿Cómo están? Les decía que hace rato puso Demis Dereza, es una... Hay algunos mareados ahí que todavía se van con la finta, es una farsante, y entonces puso que la marcha del Domingo Vibra México, me preguntó Ciro, y yo no sabía de qué trataba, hombre, debía haberle preguntado de qué me estaba hablando. Por ejemplo, dice que es una marcha contra Trump y una exigencia a Peña, que los inteligentes, los demócratas y no sé qué, lo entenderán perfectamente, una arrogancia de la mujer, porque, a ver, la derecha, acabo de escribir el artículo, ya lo verán en el CDP, tiene derecho a manifestarse, todas las posiciones políticas sin derecho a manifestarse, pero a la derecha le da vergüenza. Reconocer que es de derecha, reconocer que es su posición la que está... es una marcha ciudadana, siempre se esconden bajo el criterio, la careta de ciudadano, y además se visten de blanco como si eso los hiciera inmaculados, tienen la conciencia tan negra que tienen que ir de blanco siempre, ¿no? Y nunca dan la cara a los verdaderos promotores, los 16 que concentran 143 mil millones de dólares. Pues está Televisa ahí promoviéndola, hombre. Cualquier causa que promueva Televisa es una causa contra el pueblo, es así de fácil la ecuación. Quien tenga dudas, pues no está entendiendo nada. Esa televisora decadente, en franca picada, ¿no? Y entonces, pues como ellos no van a salir a defenderse, mandan a su servidumbre, como a la señora Dresser. Y entonces yo le puse ahí que con la arrogancia que la caracterizaba, respondí a esa, la farsante, porque es una farsante, sostengo que trabaja para agencias de Estados Unidos. Y entonces alguien me puso ahí que había puesto mal, porque como me bloqueó no me aparece su cuenta. Entonces yo puse Denise Dresser y es Denise Dresser G. Y alguien me corrigió, dije, ah, mira, sí. Pero luego me di cuenta que él también la había puesto mal, porque Dresser es con doble S. Y entonces yo, que soy un mula, ya me conocen, le puse, eso es SS, como los nazis, ¿no? Y la mujer se volvió loca. Y dijo una sarta de majaderías, este, mi contra, que era pela justán, y que era un poco hombre, y que era vividor del pueblo, no sé cuántas majaderías dijo. Y yo le dije, miren, miren, la señora Dresser mostró su verdadera faz. Le salió lo fascista que es, este, ella sí, vividora de los partidos que critica, le cobra al PAN 200 mil pesos o más por una hora de ir a dar una charla. Quiso ser, ir al constituyente por el PRD, al cual vomita, se me olvidó poner, mira, pues todavía no lo mando, voy a poner la crítica, siempre está contra López Obrador. Es una mujer de derecha, farsante, hay quienes hacen bolas con ella. Y, por algo, la tendrá ahí. Y algunos se hacen bolas con esa señora. Pero es una marcha de la derecha, de apoyo a Peña. Cuando el pueblo está sacudido por el gasolinazo y la indignación de lo que está pasando, cuando Peña manda una iniciativa de ley para reprimir al pueblo con mayor ferocidad la seguridad interior, estos andan ahí en su marchita blanca, cerrando filas con Peña, que asuman que apoyan a Peña y que asuman que apoyan este sistema que concentra la riqueza en 16 mexicanos y en el mundo en 8 hombres que concentran más de la riqueza en la humanidad, que asuman eso y que asuman que están defendiendo al Tratado Libre Comercio, y por lo tanto esta concentración de la riqueza y a la destrucción de la planta productiva, el campo y la ciudad, y que no se envuelvan en la bandera porque son unos farsantes. Ellos realmente representarían a los polcos cuando la invasión de Estados Unidos a México, que nos robó más de la mitad del territorio, y representarían a los conservadores y a las peores posiciones que ha habido en México siempre en contra del pueblo. Son unos farsantes. Así que le estaba contestando hace un momento, y por eso me tardé un poco en dar el vínculo. Y como todavía no le hago ninguna crítica dura a Peña Nieto, todavía no me tiran de la charla. Miren, estamos en un momento delicadísimo, muy importante, muy poderoso, porque yo hice el cerco al Senado, con el riesgo de que fuera poca gente como pasa, porque la gente no está clara de la gravedad de la ley de seguridad interior, es muy, muy grave. Hoy, que estaba en Lerma, se estacionó una camioneta, el ejército decía policía militar, con armas largas y todo, en frente exactamente del ayuntamiento y en frente de donde yo estaba hablando. Son unos asesinos. Los 22 jóvenes asesinados, tirados en el piso en Tlatlaya, los 41 en Tanoato, Michoacán, los 18 de Apatzingán, que fue disque la policía federal, pero es el ejército disfrazado de policía federal, la desaparición forzada de los 43 normalistas de Yotzinapa, bañado en sangre el país, son unos miserables. Es el pueblo, el pueblo uniformado, pero está acatando órdenes injustas y tal. Ahí me les fui durísimo. Bueno, eso lo quieren hacer multiplicado por un millón, de verdad. O sea, es muy grave, muy grave la aprobación de esa ley. Llegan los que llegaron, nosotros seguimos alzando la voz y seguimos recorriendo el país, pero vemos, por un lado, la inconformidad está, la indignación, cada vez más gente está haciendo desobediencia civil, ahorita voy a comentar esa parte del tema. Pero por otro, hay mucha gente que está, ay, el 2018, y ahora sí, se les olvida que no se han hecho fraude cada elección. En 88 ganó Cárdenas y hicieron fraude, en 2006 ganó Andrés Manuel y en 2012 volvieron a hacer fraude. Entonces, se les olvida eso y piensan que van a dejar llegar, sin nada cambiar, a López Obrador, que hoy por hoy es el candidato más fuerte. Nunca he dejado de reconocerlo, sería una necedad no reconocerlo, obvio. Pueden pasar muchas cosas en este año, pueden pasar muchas, van a pasar muchas cosas en este año. Yo seguiré haciéndome esfuerzos, seguiré buscando construirles la candidatura. Si soy candidato, buscaré ser presidente. Ya he reiterado que soy participar, si tengo posibilidades reales de llegar a la presidencia. Entonces, ahí vamos en ese esfuerzo, ahí vamos haciendo esa tarea, pero siempre promoviendo la rebelión de la gente. Y a la gente le planteas el tema, y, ay, caray, no, es que el 2018 no, 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 no estamos en febrero de 2017, no estamos en 2018, hay que fortalecer la rebelión, vámonos para adelante, es muy importante actuar como hombres y mujeres libres. Y la gente, pues, se acalambra, se acalambra todavía un sector, pero la rebelión ya va, eso está madurando. ¿Cuándo va a dar el resultado? Yo espero, creo que lo dará pronto, pero eso es incierto siempre. Pero lo veo, es cosa de la desobediencia, hombre, cada vez más llamadas de compañeros que nos detuvieron, que nos llevaron al Ministerio Público, que nos llevaron a tal, porque está aterrado el gobierno, ya dio la orden de plantear que es fraude, que no lo es, o sea, yo insisto que en materia penal, si dicen seis condiciones para un delito, por ejemplo, para el delito de fraude, que es de mala fe, que es doloso, que si quieres haga una ventaja, que tal, que tal, tienen que darse todas esas condiciones, y esas condiciones no se dan en su conjunto, no aplica la tipificación del delito. Ya me tiraron, ya ven, apenas empiezo con alguna cosa interesante, y me tiran el... me tiran la publicación. Ya estoy checando cómo resolver eso. ¡Ay, caray! Esto no es, esto no es... Ahora sí, ya está apareciendo como... como este... Ya no voy a poner la fecha, pues ya la puse en el otro. Ya no me expongo Vibra México 2. Ya ven, empiezo a hablar de cosas importantes y me tiran la transmisión los cabrones. No es delito, no es fraude. Tienen que dar todas las condiciones, no las da. No es robo, no es fraude fiscal. Es una desobediencia a la ley. La paradoja es que es una desobediencia a la ley, pero no es un delito. No está tipificada en el Código Penal, en el Código Fiscal como delito. Y por lo tanto uno se puede plantear muy firme. A ver, se dieron dos casos muy graves. El de Mirna Villalba, en Chihuahua, que fue esposada, hijos de la chingada. La llevaron esposada. Fue una delincuente peligrosísima. Y el gobierno del estado, no la friega, el gobierno de Chihuahua, Gabriel Corral, le retuvo el auto. Hoy se le entregaron, hablamos y se lo entregaron luego. La alcaldesa de Chihuahua, estaban viendo si me recibía y se le cayó el corazón y que va a estar muy ocupada. No tomamos nosotros, vamos a estar el martes próximo en Chihuahua Ciudad. Vamos a ir a la misma gasolinera de Industrias y Dostoyevsky, donde detuvieron a Mirna, a ver si se atrena a detenerme y a ver si se les ocurre quererme poner esposas. O sea, quiero ver que intenten eso. Entonces ahí vamos a estar el martes, en la mañana. Vamos a ir como al mediodía. Estamos por confirmar la hora. Y voy a estar martes y miércoles. Y luego otros compañeros en Tijuana, ayer en la noche me hablaron. Y yo no, ahí yo me, no conozco bien las estructuras estas, ¿no? Entonces me dice, estamos con el juez calificador. Y yo pensé que era, como han cambiado las procuradurías a fiscalías, pensé que era ahí una forma que habían modificado en Baja California. Y resulta que el juez calificado es un pedorro juez de paz del ayuntamiento de Tijuana. Y detuvo a cuatro compañeros, tres hombres y una mujer. Se los llevaron detenidos. Los metieron a los separos, el pinche miserable este del juez Salvador Camarena. Y luego él los tuvo retenidos dos horas y como cerca de las ocho de la noche, hora de Tijuana. Los amenazó que ya se iban a quedar hasta el otro día. Por alguna razón ya no me pude comunicar con el joven. Hice una queja en la Comisión de Derechos Humanos contra el pinche alcalde porque hablé con su procurador y ahí me dijeron que era en realidad un asunto del juez del ayuntamiento de Tijuana. Estuve jode y jode al alcalde a través de la red de Twitter que lo soltara. Y luego el desvergonzado en la madrugada soltó un mensaje diciendo que yo mentía. Ya subimos el video de toda la detención. Hoy ellos estuvieron, Moisés Ramírez, con ellos a la cabeza o coordinando. Metieron una queja con el síndico, metieron una queja en la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ya había yo metido, entonces solo la profundizaron. No solo, en realidad le dieron contenido porque ellos fueron los que vivieron el atropello. Van a meter o metieron ya también en la Fiscalía del Gobierno del Estado, en lo que es la Procuraduría, en la mayoría de las entidades todavía, la denuncia correspondiente por abuso de autoridad. Y el desvergonzado del alcalde de Tijuana ya se mantuvo calladito de que mentía. El que miente es él, es un cobarde, un represorio miserable. Voy a ir a Tijuana la última semana de febrero. No solo a Tijuana, a Día Mexicali, a Ensenada, a Rosario. Y tú voy a ir a todo el Estado, lo posible, recorrer lo más que se pueda. Y voy a ir ahí a la oficina canalla y al mismo lugar donde cargaron los compañeros a ver también si se atreven a reprimir. Entonces, lo que está sucediendo es que hay línea. Hay línea de que acusen de fraude a los que hacen desobediencia. Y la gente debe estar muy clara, todos debemos estar muy claros, que lo que estamos haciendo no es ahorrarnos dinero en la gasolina, ni exigiendo que baje el precio de la gasolina, sino que lo que estamos haciendo es desobedeciendo la ley de un gobierno traidor al pueblo, miserable, vendepatrias, y que queremos su renuncia y que no lo estamos dispuestos a financiarlo. Y que si nos mandan a la cárcel por no pagar los impuestos, por no pagar los impuestos, nosotros estamos absolutamente dispuestos a asumir esa condición. Pero no nos inventen que estamos haciendo fraude, no nos inventen que estamos haciendo fraude fiscal, no nos inventen que estamos robando porque no estamos haciendo ninguna cosa de esas. Ya volvieron a tirarme la publicación en Facebook. Es que resulta que en Facebook, no menosprecio para nada, pediscopio que ha sido mi herramienta, pero me doy cuenta que en Facebook entran muchísimos más y entonces se superarden y por eso lo tiran. Lo voy a resolver pronto, no se preocupen, ténganme paciencia porque en breve ya no puedan hacer esto. Tu conexión no es lo suficientemente buena para transmitir. Ya me lo están saboteando a la gacha. Ahorita lo vuelvo a conectar, voy a apagar, vuelvo a prender, a veces así funciona. Entonces eso es lo que están haciendo. Con la consigna, yo creo que a todos los gobiernos, y es bastante vergonzoso que sean no los gobiernos del PRI, como es lo que me pasó en Ocuyoacá, que ahorita se los voy a platicar, que es un gobierno del PRI, sino con los gobiernos de la oposición. Son dos gobiernos panistas, el de Chihuahua es panista, el de Tijuana es panista, y son los más feroces en contra de la gente que está haciendo desobediencia. Es lamentabilísimo, es verdaderamente vergonzoso. Y aquí en la Ciudad de México, que tiene abierta una carpeta de investigación el gobierno del Distrito Federal contra Luis García. Entonces, muy mal, muy mal que estén de obsequiosos, que estén ahí de... A ver, espérame, porque ya por fin encendió esta chingadera que se lleva su tiempo. Espero que ahorita ya no tengamos dificultad y podamos hacer... Creo que es la tercera o la cuarta vez, ya ni sé que voy a dar el vínculo, porque me lo están tirando estos canallas. Pero bueno, paciencia, peores cosas están pasando en la vida. Quedamos que... No sé si es la tercera o la cuarta vez. Vamos a ponerle tres, pero creo que ya va... Creo que lleva la cuarta. No, lleva la cuarta. Ahí está. No, hombre, pues los de Facebook, cármense de paciencia, porque luego ya no se reconectan y van logrando su objetivo estos canallas de tirarla y entonces ya lograr que la gente se desespere y ya no se incorpore. Les decía ahorita por periscopio que voy a resolver en breve el problema de tener una conexión más sólida para que sea más difícil que lo tiren. Y les decía también que es una vergüenza que sean los de oposición. Es gobierno del PAN de Chihuahua, gobierno del PAN en Tijuana, la oposición, la que está haciendo la tarea sucia en favor de Enrique Peña Nieto. Y en el caso del Distrito Federal, que tienen contra Luis García una carpeta abierta. Están disputando saber quién tiene el primer preso político de obsequiosos. Es una cosa lamentabilísima, vergonzosa. Y lo que hay que hacer es empujarle, extender cabez con más fuerza. Voy a estar el día 17 de febrero, viernes 17 de febrero, este viernes en 8, en Guadalajara, Jalisco, a las 11 de la mañana vamos a ir a hacer desobediencia civil con un grupo grande, compañeros, que vamos a ir a cargar gasolina y a no pagar los impuestos correspondientes. No hay una razón especial, es que ellos organizaron esa fecha, por alguna razón pensando que yo había dicho que era esa. Yo en realidad estaba pensando a partir de que se dé el siguiente gasolinazo, por eso lo pospusieron 15 días, y voy a estar ahí. Voy a ir, como ya lo dije, el próximo martes y miércoles a Chihuahua, Ciudad, voy a caer a la oficina de la alcaldesa reclamándole el tema del maltrato a Mirna, pero el día previo voy a ir a la misma gasolinera donde ya cargó, a ver si se atreven a hacer sus necedades. También voy a acudir a Chiapas, voy a estar el fin de semana, desde el sábado, sábado, domingo y lunes creo, en varias regiones de Chiapas, y tuve que alterar toda mi gira de la semana que entra, que iba a varios lugares del Estado de México, por estas situaciones que se presentaron en Chihuahua y en Tijuana. De hecho, les comentaba, no sé si lo alcancé a comentar en Facebook, que la última semana de febrero, o casi la última, voy a estar en Baja California, voy a estar en Tijuana, voy a aprovechar para ir a Mexicali, a Ensenada, a Rosadito, a este, me falta un municipio, vamos a estar metidos, promoviendo lo de la desobediencia civil, es ahí donde le estamos pegando al gobierno, en el no pago de los impuestos, por eso están tan agresivos, tan desesperados, pero si la gente le pierde el miedo al momento de la presentación, y hasta que te manden un rato allá a los separos, no deben proceder, o sea, y si proceden, pues es un escándalo y el asunto se les va a ir ahí complicando en serio, pero si logramos que dé el paso de miles y luego de millones de personas haciendo la desobediencia, ya no nos paró nadie y el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene sus días contados, es un arma muy poderosa, muy poderosa, y están tan desesperados que ya están promoviéndole su marchita blanca del domingo, que quieren sacar a la gente de la dinámica de la rebelión y volverla a subordinar al gobierno de Peña Nieto con el espantapájaros de Trump, que no es ningún espantapájaros, es un riesgo real, pero la manera de enfrentarlo es corriendo a Peña, estableciendo un gobierno verdaderamente comprometido con el pueblo y empujando un proceso de transformación que vuelva a construir la planta productiva, el campo y la ciudad, que vuelva a darnos en buena medida la autosuficiencia y que genere las fuerzas productivas, además bajo otro esquema económico, donde la repartición de la riqueza sea con evidente equidad y justicia social. Entonces, nosotros nos tenemos que ir hacia esa línea, tenemos que construir un trabajo en ese sentido y ahí nos vamos a ir enfrentando a cosas muy diversas. Miren, hoy les decía yo la crítica durísima que hice en Lerma a la policía militar que estaba ahí afuera y estaban atentos, escuchando lo que yo estaba diciendo y luego se fueron, yo creo que les dijeron, vámonos, váyanse de ahí, ¿no? Porque son seres humanos, son mexicanos igual y son pueblo igual y das argumentos y razonan, pues ni modo que no estén reflexionando sobre las cosas que tú estás comentando. Y luego fuimos a Coyoacac y llegamos y nos pusieron un sonidazo, pero a todo lo que daba, que estaba, era bien difícil poder hacer la asamblea porque era muy, pero muy agresivo el sonido. Yo primero pensé que era un antro que estaba ahí en frente de la plaza pública y me le fui durísimo a los pobres del antro y resulta, era una cantina y resulta que no eran ellos, resulta que era el ayuntamiento de Coyoacac el que estuvo saboteando mi evento de manera muy majadera, muy desafortunada. No me había pasado eso nunca en toda mi carrera política de un nivel de majadería, de hostilidad, de prepotencia tan feroz como la que hoy viví en Coyoacac. Y dije, y al final ahorita voy a ir, ¿no? Por supuesto le caía palos, yo no sabía que era alcaldesa, le caía palos a la alcaldesa Herubiel, Ávila, Peña, todo un hombre, o sea, durísimo. Y se juntó ahí un grupito de gente en Coyoacá que era día de mercado. Y luego hablé con el secretario del ayuntamiento y con su equipo y resultó, son priistas, son priistas de los pueblos, pues son del nacionalismo revolucionario, de modo que resulta que simpatizaban en cosas, resulta que todo el tema era que les hubiéramos avisado y ellos decían que pedir permiso, pues nombres, y las plazas públicas son plazas públicas, no tienes por qué pedir permiso. Entonces ya bueno, que tuvieran la atención de decirnos que iban a venir. Entonces ya quedamos ahí en comunicación y al final hasta una foto me pidieron. ¿Qué les quiero contar con esta anécdota? Que de repente las posiciones pueden ser muy enconadas, que en realidad no lo son. Son desde tonterías, desde malos entendidos, desde este es mi espacio, desde celos, desde mezquindades, con compañeros ni se diga, hasta allí, por supuesto, hay adversarios evidentes. O sea, Peña Nieto es nuestro adversario. Los 16 que concentran 143 mil millones de dólares son nuestros adversarios. Los instrumentos de la televisión y de los medios masivos de comunicación en términos generales lo son. Y hay servidumbre de ellos, los disquelíderes de opinión, los que ellos han ido colocando como a la Dreser, como a Krauser, como una bola de cretinos, de ignorantes, de mentirosos, de hipócritas, de doble discurso y doble moral, que ellos sí viven del pueblo y lo traicionen. Algunos tienen cargos y reciben dinero directo del erario y otros lo reciben a través de estos saqueadores que les dan ahí sus migajitas para que estén haciendo la tarea de confundir, de dividir, de desarticular los movimientos. Miren, la Dreser siempre ha estado, por ejemplo, contra Andrés Manuel. Y miren, tenemos diferencias. Yo estoy haciendo mi propia candidatura, pero de ahí a las posiciones totalmente necias y de derecha en realidad. Dreser está de acuerdo, estuvo de acuerdo con la privatización de Pemex, estuvo de acuerdo con todas las políticas del usurpador de Calderón. Es más, llamó a reconocer a Calderón. Se ha estado de acuerdo en esencia con las políticas que Peña Nieto desarrolla. Es un agente de la siempre. Es una mujer. Y servidumbre de estos 16 que concentran 143 mil millones de dólares. Ese es el tipo de perfil. Y ese es de los perfiles más acabados porque ya llegó a confundir a un sector importante de compañeros y compañeras que están despertando a la lucha o hasta algunos que en la lucha han estado hace tiempo. Y hay otros perfiles de muy diverso tipo, de muy diversas coloraciones que están en esa misma línea. Nosotros lo que tenemos que hacer pues es empujar la medida más radical entendida esta como la que va a la raíz del problema. No entendía como violencia, no entendía como intransigencia, no entendía como necedad. Que insisto, lo que estoy comentando, el ejemplo de Ocoyoacá, que es un buen ejemplo. Yo estaba muy agraviado, muy indignado, porque de verdad sabotearon de manera feroz y majadera el evento de hoy. Feroz y majadera. Y voy y me reciben y se puede hablar y entonces hablas tranquilo, con firmeza, con claridad, lo que tienes que decir. Son unos majaderos, son unos prepotentes, no la chingan. Es más, en algún momento les dije, miren, no sabemos qué va a pasar en este país, no sabemos, y a mí me están subestimando, pero imagínense que llego a la presidencia y yo me acuerdo de este incidente y luego van a querer algo y van a verme y yo les digo, ah, pues claro que me acuerdo de ustedes. Y sí, pues sí, cabrones, o sea, ¿para qué echarse ese pleito? Yo sé que estas cosas, también se los dije al final, en política las cosas no son personales. Yo, la señora Adreser, no escoge con quién pelear, si no me peleo con la Adreser, nada más he estado desnudando el tipo de personaje que es, pero no son personales, yo con ella, con Calderón, con Peña, no es un asunto personal, con Margarita Zavala, ni la conozco, no es un asunto personal, hombre. Bueno, al propio Calderón no lo conozco, una vez lo saludé, coincidimos, miren qué cosas de la vida, coincidimos en el baño, Guarera Mear, el día del debate de los candidatos a la presidencia en el 2006, me dijo, ¿sabes el candidato? Sí, yo le digo, la única vez que he hablado con él, no me muevo en sus espacios, no me muevo en sus ambientes, por más que me critican y que se ponen feroces, clasistas y racistas, porque tengo una vida plena, una vida satisfactoria, les da rabia, pero no, para nada me muevo en sus ambientes, no son ambientes que me interesen, ni que me atraigan, pero no es personal, pues por supuesto, si lo veo ni lo saludo, tipejo, se vaya al demonio, pero no es personal, pues, o sea, no es un asunto de animadversión personal, porque inclusive hasta puede ser que, no, no creo que sea simpático, pero puede serlo a lo mejor, o sea, eso no es el tema, el tema es lo que representan políticamente, se les combate por lo que representan, no por antipatías o simpatías, a ver, Mancera es mi amigo, no comparto nada políticamente, no comparto sus posiciones, creo, o sea, la inmensa mayoría no las comparto, cada que hablo con él, pues ha sido con absoluta claridad, no, o sea, no, 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 no estoy fingiendo, no estoy con corral, pues se dio una relación muy cercana a la amistad, que se ha venido enfriando cada vez más, este, a raíz de que llegó al gobierno del Estado, y cuando estuvimos en la Cámara igual, tuvimos un intento de construir una relación, y luego nos distanciamos en serio, porque estamos muy confrontados, y no es mal tipo, pero si políticamente se va por la ruta de la represión hacia la gente, pues nos vamos a confrontar, y van a decir, y tú lo apoyaste, pues y, y, no estoy diciendo que sea todavía el caso, pero si fuera el caso frente a la traición, pues no hay defensa, si alguien te traiciona, pues te traiciona, o sea, ¿qué vas a hacer ante eso? o sea, no es una equivocación tuya, tú has apostado a posiciones correctas, este, ha habido coincidencias, y si de repente una gente deja de apoyar esas posiciones, es un hombre de derecha, siempre lo he dicho, y esa es la parte complicada en la relación con él, que es un hombre de derecha, por eso está en el PAN, por eso no se ha salido de él, y por eso ahí seguirá, y sin embargo, como lo he dicho, pues hay panistas patriotas, con los que se puede coincidir, PRIistas de Nación de Nuevo Revolucionario, con los que se puede coincidir, PRistas, PETistas, Nación de Ciudad Morena, hombres y mujeres sin partido, pero bueno, o sea, por ejemplo, acaban de anunciar, el PT, yo no sé si sea cierto, era una nota de una agencia de internet, pero decían que el PT iba a mandar a Manzanero, o a Nenel Conde, de candidatos a la presidencia, dices, bueno, si es cierto, ya, pues el PT volvió otra vez, a la época de ser un fantoche, bueno, pues su decisión, no, pero tú lo apoyaste, no, bueno, cuando yo participé en el PT, fue la fracción parlamentaria, sin ser del PT, fue la fracción parlamentaria, más brillante de la sexagésima legislatura, sexagésima primera legislatura, la más sólida, la más comprometida, la más consecuente, la que más intervenciones tuvo, o sea, es decir, bueno, Mario de Constanzo, Mario de Constanzo traicionó, cuando estuvo en la cámara con nosotros, estuvo a la altura, era de los más destacados, traicionó, bueno, no, pues frente a la traición no hay defensa, frente a la traición, lo único que quiere es decir, bueno, pues sigue tu camino, traidor, ¿verdad? Te detesto, porque pues con los traidores, los traidores apestan, Roma paga, pero desprecia a los traidores, decía un refrán que me enseñó Raúl Álvarez Garín, así es que, este, pues frente a esas cosas, no, no, porque además no es que no reconozco un error, no, bueno, si me equivoqué, este, en algún momento, pues lo reconozco, no es el caso, de lo de Chihuahua, se hizo lo correcto, debía ser derrotado César Duarte, y fue derrotado él y su candidato, y la opción era Corral, y si Corral se va por otro camino, bueno, por su problema, la verdad, me parece grave lo que está pasando, en este, Camargo, no, me parece, este, pésimo error, yo, vamos, cada quien hace lo que cree, lo que quiere, uno desde fuera puede decir las cosas que a uno le dé la gana, y ya estando en el cargo, se verá, ya me tiraron otra vez, y aquí va a entrar una parte interesante, bueno, todo lo que he estado comentando es interesante, pero justo quería comentar algo, si me traen jodido el internet, me lo están saboteando a lo chacal, inclusive de manera, para el trabajo habitual, se batalla mucho ya aquí en la casa con el internet, tengo que resolver eso, iba a entrar la parte que les iba a decir yo, yo si fuese gobernante de cualquier entidad, sería el Distrito Federal, estaría a la cabeza de las manifestaciones, estaría apoyando a la gente, diciéndole a todo el mundo, no, 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 señores, o sea, la gente está en su derecho de ir a defender, si yo no voy a hacer la tarea de represión, no voy a hacer la tarea en contra del pueblo que me eligió, este, te vamos a destituir, porque no estás poniendo a orden ilegal, ya destituyanme cabrón, yo me la juego con el pueblo, yo no, no, no estoy ahí para, estar en contra de la gente, de ninguna manera, hay que jugársela con la gente, hay que arriesgar todo, todo, el empleo, si estoy diciéndoles que, que tengan determinación, de arriesgar el empleo, ya parece que un linchicargo, cualquiera, por importante, por honroso, por fuerte que sea, no lo pondría en riesgo por servir al pueblo, por favor, perder el cargo, perder el amor y el compromiso con el pueblo, prefiero perder el cargo, este, perder el empleo, perder la libertad, esa, esa la he estado arriesgando todo el tiempo, todo el tiempo, les guste o no, me lo quieran reconocer o no, algunos mezquinos, todo el tiempo, y la vida, pues, que les platico, que les platico, entonces, la verdad es que, este, pues, hay que movernos en esa línea, y hay que convocar con el ejemplo, hoy me decía un hombre en Lerma, oye Gerardo, pero existe, se puede destituir a un presidente, si existe en la constitución, la figura de la renuncia al presidente, lo que no existe es la revocación del mandato, fíjense que paradojas de la vida, tan mal que hablan de Venezuela, y es el único país del mundo, que tiene revocación del mandato del presidente, y es el único país del mundo, que además lo ha puesto en práctica, y que lo ganó el entonces presidente Chávez, el pueblo dijo que no se fuera, así es que, tanto que critican, y tantas necesidades que dicen, aquí no lo hay, aquí lo que había era el juicio político, que era, considerando que el congreso es la soberanía, y la representación del pueblo, podían hacer un juicio político al presidente, y destituirlo, pero eso está cerrado, el congreso está totalmente subordinado, vieron que vergüenza, yo que no quiero darle cuerda a esas cosas, porque tienen mucho despolitización, pero es indefendible, que ni siquiera se sepan, el artículo tercero, y el 123 constitucional, es el colmo, la vergüenza, cuatro son los pilares, el tercero, educación pública, la que es gratuita, el 27 de la riqueza del subsuelo, el 123 y el 130, y estos desvergonzados, no se saben ninguno, y no todos, por supuesto, porque es evidente, que habrá algunos que les preguntaron, y contestaron bien, y esos no son interesantes, para la pregunta, total, que la verdad es que, hay que meterle, a convocar con el ejemplo, hay que impulsar, el proceso de transformación, pero les quiero leer algo, que les había ofrecido, que lo iba a hacer, y que, este, ahora verán, ahora verán, porque el apoyo aquí está, es bien bonito, bueno, a mí me conmovió, yo soy un sentimental, lo reconozco, pero, este, fíjense, un pensionado de 76 años, de Tlaquepaque, en el libro de 1938, el petróleo que fue de México, que se les olvida, que Peña dijo, que era el Lázaro Caras, del siglo XXI, traidor al pueblo, Lázaro Caras, traía un apoyo enorme, en el momento que da la expropiación, la gente se sentía súper orgullosa, e hizo lo que no hace nunca un pueblo, dar dinero adicional, no sólo pagaba sus impuestos, sino fue, y por ejemplo, Enrique Ciordia Robles, de 76 años, dijo que le descontaran, de su pensión un día, dos pesos ochenta y ocho centavos, fíjense que ternura, para el presidente de la república, en Valle de Bravo, la banda infantil Belín Nueve Presa, manda la cantidad de cinco pesos, una profesora, Josefa Cázares, su humilde contribución, es todo su mes de salario, y ella era una profesora rural, en Villafrontera, Coahuila, la Escuela Federal, San Luis Potosí, en la Ciudad de México, nueve pesos con cincuenta centavos, niños de primer año, fíjense esto, Erasturbina, manda, de los municipios indígenas, pobrísimos, de Chamula, cuarenta pesos, Chenaló, veintiséis, la Ransa, el veintitrés, son pobrísimos, hoy todavía, Aldama, veintidós pesos, Tenejapa, doscientos pesos, vean esta, las ollas, veintisiete, y vean nada más esto, el sindicato de boleros, de Chiapas, dos pesos, cabrón, o sea, pobrísima, la gente, haciendo un esfuerzo enorme, y los niños de Iztlahuacán, Colima, le mandan un peso con veinte centavos, le mandan su fotografía, y le piden al presidente, que les mande también su retrato, que porque están muy orgullosos, que el presidente recuperó, el petróleo para nuestro pueblo, la iglesia cristiana libre, la asamblea de Dios, del templo de Nuevo Salvador, en Huehuetla, Hidalgo, cincuenta pesos, y lamenta no poder mandar más, el buque español Motomar, con el comandante Tomás Pascual, y su tripulación, doscientos ochenta y un pesos, solo por poner un ejemplo, de la enorme contribución y apoyo, que dio el pueblo en México, fíjense, la distribuidora, de Banco Obrero, dice que las ventas, el exterior, el veinte por ciento, fueron un millón setecientos seis mil, ochocientos ochenta dólares, y la contribución del pueblo en México, para indemnizar a las petroleras, no fue, no fue así, no fue una contribución, este, ay cabrón, este, así de chocolate, pues no, no fue así, se me fue la palabra, qué barbaridad, este, fue una contribución importante, dio el pueblo de México, nada menos que, dos millones setecientos cuarenta y ocho, mil seiscientos cincuenta y dos pesos, no, no fue, este, simbólica, no fue una contribución simbólica, y es una, parte del libro, este extraordinario, que recuerda, toda la opopeya, de mil seiscientos treinta y ocho, de la recuperación del petróleo, después de veintiún años, de que en la construcción, decía que era nuestro, pero que siguió en manos de las petroleras, del sabotaje, de las presiones, los embargos, el boicot que México vivió, ya me tiraron otra vez esto, o sea que ni, ni la historia les gusta a estos cabrones, ni la historia les gusta, hasta eso les pesa, creo que vamos en las cinco, creo que vamos cinco veces que lo tiran, tu conexión no es lo suficientemente buena, o sea que ya, me la volvieron a sabotear en serio, vamos a hacer una cosa, y vamos a desconectar el wifi, un momento, y lo volvemos a poner, y así no tenemos que apagar, esta chingadera, y volverla a conectar, que se lleva más tiempo, ¿no? Vamos a ver si así funciona bien, ahí está, Vibra México 5, no, me sigue diciendo que mi transmisión, no es lo suficientemente buena, bueno, pues ya me la volvieron a tirar, vamos, ya vamos entrando a la red, recta final, ténganme paciencia, para este, volver a darles el vínculo, a estos hombres de Facebook, y mujeres que por esa vía, nos siguen, fíjense, si me ocurrió, hacer las transmisiones, por las dos vías, porque vi, no sé en qué momento, hice una transmisión, en Facebook, o si hizo simultánea, no sé qué pasó, este, y me, y era una locura, una locura, creo que fue en Estados Unidos, es una locura, y, entonces, me di cuenta, pues, que Facebook tiene una cobertura mayor, que la de Periscopio, y dije, bueno, para no cancelar, que ha sido mi herramienta permanente, que es Periscopio, vamos a empezar a transmitir, por Facebook, y por Periscopio, de manera simultánea, bueno, pues, les ha calado tanto, que me la tiran, y me la tiran, la transmisión, y me la vuelven a tirar, y yo, que me he decidido armar de paciencia, pues, ya ni me enojo, cabrón, ya nomás la vuelvo a dar, y la vuelvo a dar, y la vuelvo a dar, a ver quién se cansa primero, mientras logro, una conexión de internet, que sea mucho más sólida, y que les cueste más trabajo, sabotearme, porque, está cabrón así, ahí está, vamos entrando a la recta final, a ver si respetan estos cabrón, les digo que hasta la historia, les pesa, a mano, hasta eso les molesta, este, son increíbles, estoy leyendo un libro de Juárez, muy bueno, muy bueno, este, que se hizo, después del, no sé si era bicentenario, por cuál fue la razón, el Colegio de México, está bien interesante, este, Juárez nunca, nunca se agota, es un ser siempre, le llaman controvertido, así es que ahora, cada que me digan controvertido, pues ya me voy a sentir soñado, este, pues en realidad, cualquier hombre o mujer, dice por ahí, Cocio Villegas, que fue un historiador importante, no he leído cosas de él, por cierto, los voy a recuperar, este, nadie se ocupa de lo intrascendente, qué buen término, para que uno no se enoje, cuando están ahí, friegue y friegue, y vituperando, y atacando, y descalificando, porque nadie se ocupa del trascendente, eso es cierto, por eso Juárez, que fue tan trascendente, un parte agua, es una montaña, ser humano, les guste o no, este, restaurador de la república, ni más ni menos, es, a más de 200 años de su nacimiento, y más de 100 años de su muerte, sigue siendo, como le escala a los reaccionarios, a los de la derecha, lo aborrecen, es un personaje, pues enorme, porque derrotó al conservadurismo, y los mandó a la luna durante muchos años, hasta que Porfirio ya llegó a poner su dictadura, y a volverles a poner el tapete, o la revolución volvió a sacudir, y ya es hora de que volvamos a sacudir esta patria, lo orientémosla, llevemos al camino correcto, en beneficio de la mayoría del pueblo, y lo vamos a hacer en grande, va a ser una, una cosa muy poderosa, de un nuevo camino para la humanidad desde México, es una ambición muy, muy grande, y este, y nadie se le está planteando, de Vigge, yo supongo que sí lo dijo, que el observador planteó, que Leopoldo López, un fascista asesino, preso, como un vulgar delincuente venezolano, debe ser liberado, está, híjole, yo no sé si está haciendo demasiadas concesiones, porque piensa de veras que sí lo van a dejar llegar a la presidencia, pero este, me parece, me parece un error, no hay duda de que sus actos están siendo fortísimos, quede fuerte el evento primero en Morelia, luego el de Veracruz, poderosísimo, y el de Nesa, igual, muy, muy grandes eventos en su estrategia, esta de abrirse, a otras, militancias políticas, sin que necesariamente se tengan que sumar a Morena, en la firma de este acuerdo de unidad, sin duda, le está metiendo fuerte a esos eventos, y está demostrando, que él es en este momento, como fue en 2006, el candidato a vencer, 2006 se ganó, vamos a ver, en esta, porque yo sigo pensando que está muy lejano junio de 2008, y que lo que tenemos que hacer es plantarnos en febrero de 2007, 2017, junio de 2018, y fortalecer la rebelión de nuestro pueblo, ese es el camino que nosotros debemos motivar, que debemos articular, que debemos insistir en los diferentes espacios de lucha, de organización de la gente, por el camino de la desobediencia, las marchas, las movilizaciones, las diversas formas de manifestación, no se pelean, no son excluyentes, yo estoy criticando la marcha del Domingo de Vida México, porque es una marcha de la derecha, y no la criticaría si asumieran, somos de la derecha, y nosotros estamos de acuerdo con Peña, estamos de acuerdo con el liberalismo, estamos de acuerdo con el sistema, pues no pueden decirlo, porque les da vergüenza, a la derecha le da vergüenza decir que es de derecha, es muy difícil que alguien diga, sí, yo soy de derecha, no, no, son demócratas, son demócratas cristianos, son de centro, les dicen puras necedades, y no asumen que son unos racistas, son unos clasistas, y que están de acuerdo con la brutal injusticia social, que hay en el país, aunque no lo reconozcan, entonces, la verdad es que, no es una crítica, que se manifiesten, porque ellos sí, si uno va a comer a un buen restaurante, tienen un carro, y pobre cabeta, es 2012, y cómo les arde, ay, cómo tienen a Volvo, y yo, a mí no me arde que se manifiesten, pues se manifiesten, pero que reconozcan lo que son, que salgan y den la cara a los que están convocando, que no sean farsantes, que verdaderamente planteen qué es lo que buscan, que reconozcan que están apoyando a Peña, que están tratando de salvarlo, después de que está en el, pero en la super archirrecontralona, abajo del 10% del reconocimiento sobre un universo de 100, hace rato que está bajo de eso, hombre, si desde antes de que Trump, candidato, visitara, ya tenía un repudio del 90, 92%, y ahora salen que no ha variado, todos estos meses, después de que ganó Trump, después del gasolinazo, después de todas las necesidades que ha venido, haciendo, chingado, se produjeron palomillas aquí en la casa, me lo tengo que ver en el closet, poner ahí, algo, porque si no, el rato se va a deshacer la ropa, son cabronas, la verdad, las polillas famosas, bueno, me distrajo, la palomita esa que pasó, no sé si la vieron ustedes, pero aquí me pasó en frente la cabrona, que es ahí más, qué horror, bueno, entonces les decía yo, sin derecho a manifestarse, la derecha, pero, miren, hasta de las pinches palomas, les molesta que me exprese yo, estos cabrones, bueno, ya les doy el último vínculo, falta un tramito, nada más, porque más quiero acabar ese artículo, que estoy haciendo, que quedamos, que se llama Vibra México, hijos de la chinga, seis, no, pues ya me volvieron a, ya me la volvieron a, a tumbar la conexión, que no es suficientemente buena, hijos de la chinga, bueno, ahorita doy pie para la despedida, este, ¿qué libro les iba a recomendar? ah, pues leí, ya les dije, el de Asata Shakur, y el de Malcom, es que buenos son, son realmente extraordinarios, dejé el de Juárez, por son varios artículos, estos son de diferentes, de diferentes autores, y por lo tanto, de diferencia, potencia, de diferente calidad, y puse a leer uno, que ya no está tan bueno, y me encontré un libro divertido, que la verdad es que no me hace nada de daño, porque este, de repente, hijo, le he estado muy neuras en estos días, hoy en la mañana, estaba entre ayer en la noche, que hablé a la Concepción de Derechos Humanos, de Baja California, no tenían guardia, y busqué al pinche alcalde, y busqué, no, de portados, loados presionando, para que soltaran a los compañeros, y realmente indignado, y este, y luego me acosté, pues me acosté a dormir, finalmente, de modo ya, si no se puede hacer nada, pues qué chingados vas a hacer, no, tampoco es manda, este, me acosté de súper mal humor, muy neuras, y sin enterarme de qué había pasado, y resulta que el compañero, pues ya se le había acabado la batería, y me habló, en la, me mandó más bien un mensaje, este, de que ya los habían liberado, pero si yo no lo vi, porque más, eh, no saben cómo me enchinchan, hermano, como este, tengo, todo el mundo tiene mi número, y pues no les cuesta el pinche, no, pues ya no me da, no quiere, este, como no les cuesta el whatsapp, pues resulta que, este, este, que me mandan, todo el mundo mensajes, y luego es un desmadre, hermano, porque no veo mensajes de la prensa, que tiene entrevistas, mensajes que, que debería checar, pues no me entero, estoy inundado ahí de chingaderas, hermano, y entonces este joven, me mandó por whatsapp, este mensaje, que ya había salido, y resulta que, pues ya no lo vi, fíjense que me tiraron el pinche internet, y ya no me pude conectar, pero entonces ahorita lo conecté al pinche teléfono, y los dos están, dando, para despedirme, porque les decía que ando muy neuras, ayer, con lo de Tijuana, pinche alcalde, negando el cabrón, que sí los había detenido, es un cobarde, un miserable, ese tipejo ahí de, este, Gastelum, de Tijuana, ¿no? Tipejo, ¿no? Y la otra Maru, de Chihuahua igual, y hoy en la mañana, estoy haciendo llamadas y todo, porque también por eso llegamos tarde al leer, entonces ando muy tenso, mucho relajarme, porque decía que estoy leyendo un libro simpaticísimo, ya me voy, ya me volvieron a quitar esta chingadera, intentando volver a conectar, ya la tiraron, este, bueno, pues los de Facebook ya valió madre, no, no verán el final, porque este, no verán el final, porque ya, ya no hubo manera, no aguanta el teléfono, las dos conexiones, y me están chingue chingue, no se me va, me están chingue chingue, mirándome el sistema, el sistema, no, todavía no, me están tiri-tiri, el internet, el Facebook, ya de plano, estas dos últimas veces, ya no lo pude conectar, y déjenme ver, si logro, un último intento de los de Facebook, y si no, pues ya, de, ni modo, ya nos enterarán los de Facebook, porque más no se ha oído la foto, del libro, que estoy leyendo el de Juárez, pero les digo que lo dije, uy, ahora esta chingadera ya se quedó pasmada, no, no te digo, ahí está, se tardó un carajal en, en abrir, y además te pide la pinche clave, este, cuando se apaga, no, que monserga, y hay los pobres, los que cuando se cae, el periscopio casi ya no se cae, pero cuando se cae el periscopio, los de Facebook ya están viendo, como estoy aquí de güey, este, dándoles el vínculo, y a la visconversa, y ahora a los de periscopio, les ha tocado toda la, mala fortuna de estar viendo todo el tiempo, le doy el pinche vínculo este, tan chingue chingue tirándome, pero bueno, que le vamos a hacer, vamos a ver, yo creo que no va a dar, este, dice que está conectando, pero, vale madre, entonces mientras les enseño, el libro que estoy leyendo ahora, está buenísimo, está muy divertido, está francamente simpático, y bueno, pues sirve que me relajo un poco, porque hijo de la chingaya, ya dio, y a ver, si ya nos dejan despedirnos, de los de Facebook, ay cabrón, si no nos vemos, pues ya, le metemos durísimo, a la desobediencia civil, échene para adelante, decía que estoy en Euras, pero estoy leyendo este libro, está bien simpático, me está gustando, Patrick Dennis, la tía Mame, o Mame, y, este, si ya nos cortan, ya me despedí de ustedes, porque qué cabrón están, como si les hace daño Facebook, lo tiran, la sexta, séptima reconexión que doy, además que el pinche internet, no da de la chingada, pero no nos desviemos, tenemos que obligar a Peña a renunciar, y tenemos que fortalecer la desobediencia, al no pago de los impuestos en las gasolinas, y no lo pagamos, porque no financiamos un gobierno traidor al pueblo, vendepatrias y miserable, y porque no es fraude, y porque no es fraude fiscal, y porque no es robo, y es una desobediencia a la ley, y paradójicamente no es un delito, y hay que aguantar, para ver a quién se atreven estos cabrones a consignar, y los vamos a sacar, hombre, los vamos a sacar, no pasa nada, las familias se empiezan a preocupar, que no pasa nada, es parte de la experiencia, y es parte de la fortaleza, que va uno adquiriendo, y además va a tener que ser así, miren, cuando Martin Luther King, luchaba por la igualdad, entre blancos y afroamericanos, hombre, los metían a la cárcel, solo para manifestarse, les echaban a los perros, policías, y a morderlos, una cosa espantosa, y llega un momento, en que ya no tienen en las iglesias, gente para manifestarse, porque cada que salen, los madrean, era terrible, y entonces los niños, los niños de la primaria, se apuntan, y los hijos de la chingada, les avientan los perros a los niños, y encarcelan a los niños, los mandan a cárceles de adultos, lo que les estoy diciendo, es absolutamente real, sucedió en Estados Unidos, en los estados sureños, esto fue, no fue en Montgomery, fue en Selma, si mal no recuerdo, de una película buenísima, que se llama Selma, sobre este tema, y lo leí en otro libro, no sé si fue una biografía, de Martin Luther King, estoy tratando de recordar, por cierto, no lo tengo entre mis recomendados, y es buenísimo, ese pinche tabicón, que me leí sobre Martin Luther King, en fin, que, pues tenemos que correr esos riesgos, es lo que les quiero decir, y a mí me angustia, pues claro, y me irrita, y me indigno, y me presiono, por buscar la solidaridad, y sacar a los compañeros, que están detenidos, y todo el asunto, o sea, yo no, no los voy a dejar colgados, pero no soy, o sea, digo, no soy su papá tampoco, ¿no? Soy un compañero solidario, que está convocando, que está poniendo el ejemplo, y que hago lo que puedo, este, entonces, ustedes tienen que ponerse muy firmes, muy, muy, muy cabrones, es la palabra, que no los vean temerosos, que los vean dignos, que los vean convencidos, que los vean articulando, que vean que no lo están intimidando nada, para que entiendan, hoy, qué buena elección de los compañeros de Tijuana, quiero comentarlo, híjole, y Mirna, es una mujer, no la conozco todavía físicamente, pero la estoy hablando con ella, qué mujer, es una trabajadora de la maquila, y no, no, si tengo que faltar falto, y no, y estoy puesta, y tal, qué mujerón, mano, Mirna Villalba, enorme compañera en Chihuahua, y los cuatro compañeros hoy en Tijuana, fueron a meter la denuncia a la sindicatura, fueron a la Comisión de Derechos Humanos, fueron a la Fiscalía, de primera, o sea, no los han intimidado nada, así es como, y Luis García también firme, le hablé un poco duro, porque luego soy también yo medio brusco, pero es un compañero que está puesto, está firme, estuvo en el sentón, ahí en el Senado, muy bien los compañeros, de primera, la verdad, de primera, estoy siendo incorrecto al no mencionar a todos, es Moisés Ramírez, y los otros tres son Teodula Obando, este, no tiene los nombres por ahí, ya se me fue mi compañera, y hay dos más que, ah, pues lo tengo en el pinche teléfono, no, perdón, perdón, los dos que omití de Tijuana, pero me prometo que en la próxima TweetCamp, doy los nombres de los cuatro compañeros completos, porque estoy siendo incorrecto, es que como Luis es estado más en contacto con Teodula, pues es un nombre poco común, y se me grabó, y los otros dos compañeros, no me acuerdo cómo se llaman, Emma, no me pasan los nombres de los compañeros de Tijuana, de una vez antes de que terminemos, porque me da pena, este, me da pena no darles los otros dos nombres, que también, pues son compañeros que están firmes, y han estado haciendo las denuncias, y estuvieron detenidos, entonces, este, son de primerísima, gente muy, muy puesta, muy comprometida, y, este, y la verdad es que, aquí está, pásanos, 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 Víctor Alonso Padilla, Víctor Alonso Padilla, Teodula, el otro, y Luis Morales del Barrio, y Luis Morales del Barco, y Luis Morales del Barco, efectivamente, son los cuatro compañeros, de primerísima en Tijuana, Mirna, Villalba en Chihuahua, y Luis García aquí en el DF, son a los que, bueno, los otros cinco ya, como que ya los soltaron, y con Luis traen, todavía, el expediente abierto, a ver si no me lo quieren hacer, el primer preso político, será una torpeza del gobierno del Distrito Federal, pero bueno, ahí nos mantenemos, así es que no se me arruguen, no se me arruguen, y no necesito estar yo en los lugares para que lo hagan, voy a lo de Jalisco, no porque ellos lo necesiten, sino porque parece que van a ser un evento fuerte, y querían, que por lo mismo, porque es fuerte el evento, no porque hay debilidad, sino porque es fuerte, querían que yo estuviese, y este, y bueno, resumen, mañana voy a San Mateo Atenco, por la mañana, a las doce debo estar ahí, y luego a las cuatro de la tarde, voy a estar en Xonacatlán, de ahí agarramos camino a Pátzcuaro, allá dormimos, y voy a estar en Siragüen, en Santa Clara, el Cobre, y no me acuerdo, Santa Clara, Siragüen, y no me acuerdo cómo se llama otro pueblo, el viernes, el jueves, no, el viernes, ya no estoy haciendo bolas, hoy es miércoles, el viernes, el sábado voy a Uruapan, y, ay caray, ya se me anda acabando la batería del teléfono, y el domingo voy a estar en Pátzcuaro, a las doce, en Quiroga, a las cuatro, en Sinsunzan, a las seis y media, duermo, yo creo que todavía en Pátzcuaro, porque está retirado a la tirada, me vengo el lunes, martes y miércoles voy a estar en Chihuahua, capital, el jueves voy a estar aquí, en el DF, voy a la zona oriente, el Estado de México, no me acuerdo ahorita los municipios, pero voy a la zona oriente, estoy seguro, creo que es Chimalhuacán y los Reyes, algo así, el viernes me voy a Guadalajara, de ahí vuelo a Chiapas, donde voy a estar sábado, domingo y lunes, voy a Comalapa, el sábado, a las cuatro, y tengo algunos otros eventos más por allá, y luego la siguiente semana voy a estar en Baja California, los que ando movido como debe ser, entregado, miren ya no me tiraron la conexión estos cabrones, pero bueno, de tomos ya terminamos, les agradezco muchísimo su interés como siempre, y vámonos para adelante, no hay que arrugarnos, este año es nuestro año, es el año clave, yo estoy convencido, estoy convencido, nadie puede tener la certidumbre, ni que tuviera una bola mágica, pero estoy convencido que este es el año del pueblo de México, 2017 va a ser clave, en nuestra historia, va a ser clave nuestro proceso de transformación, ya lo está haciendo, qué rápido, se fue el mes de enero, hijo de la chingada, y eso que tenía 31 días, febrero que es tan cortito, se nos va a ir más rápido todavía, así es que hay que meterle compañeros, nos vemos, ya estoy menos neuras, hoy en la mañana están muy neuras, debo tomármela con calma, si no, este, me va a quedar tieso como bacalao, y eso no estaría bien, eso quisieran mis adversarios y malquerientes, pero no se les va a conceder, abrazo, estoy de mucho mujer humor, ya, ya, estoy relajado, ayer como estaban los compañeros todavía detenidos, me tenían neuras, les mando un abrazo, y ya me verá la cara, a la alcaldesa de Chihuahua, y el canalla del alcalde de Tijuana, a ver si me dice de frente a sus majaderías, cobarde, miserable y represor.